Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo las predicciones de Raizax Damus del capítulo 924 del manga de One Piece. Este fácilmente podría convertirse en uno de los capítulos más dramáticos y emocionantes de este arco. Antes de comenzar recapitulemos lo más relevante del capítulo anterior que puede ser considerado como un factor a tener en cuenta para este próximo capítulo. Speed fue atacada por Kaido y tal parece le ocurrió algo trágico a Tama, la cual estaba tumbada en el suelo herida. Luffy se enoja muchísimo con Kaido y busca un enfrentamiento directo con este Junko para intentar derrotarlo. Luffy lanza una ráfaga de golpe sin descanso en cuarta marcha. Cuando en eso Kaido decide hacer su movimiento y de un solo golpe deja inconsciente a Luffy y muy mal herido. Sin más que decir pasemos con estas teorías o predicciones, como ustedes prefieran llamarlas. Para este video ya tenemos el comentario del editor de la Jump de este capítulo 924. Su comentario fue el siguiente. Kaos en Wano. ¿Quiénes son los enemigos que se interpondrán en el camino de la tripulación? Como siempre a este comentario le daré un punto a tratar en estas predicciones. La verdad este comentario no me da buena espina ya que todo se podría complicar en este punto, pero de esto ya les hablaré más adelante. Dicho todo esto comencemos con las predicciones. ¿Qué sucederá con Luffy? Como se vio al final del capítulo anterior, Luffy fue derrotado de un solo golpe por Kaido. Algunos argumentaban que pudo ser una visión del futuro con ayuda del haki de observación, pero la verdad lo vería muy forzado a esto y considero que se puede descartar fácil. Si recordarán, esta cualidad solo se puede utilizar cuando el usuario está calmado. Que Takuri cuando perdió la calma en un momento dejó de predecir el futuro. Luffy en contra de Kaido estaba sumamente molesto por lo que le ocurrió a Tama, así que es muy difícil de creer que pudo usar el haki de observación para ver el futuro en esa situación. Bueno, explicado todo esto, ¿qué ocurrirá con Luffy? Al igual que todo, hay dos opciones, o lo capturan o lo rescatan antes de capturarlo. En la predicción anterior, antes de que Kaido derrotara a Luffy, dejé la opción de que Luffy podría ser capturado. Su captura siento que beneficiaría un tanto a la trama por algunos aspectos. Además que ya es costumbre por parte de Luffy el ser capturado por el enemigo antes de iniciar la batalla final del arco. En caso de ser capturado, como he mencionado en videos anteriores, podría ser llevado al mismo lugar donde se encuentra el Capitán Kid y crearse una alianza con este Supernova. Esto solo sería el comienzo porque la captura de este Mugiwara desencadenaría un montón de sucesos. Muchos se preguntarán, ¿Raisax por qué Kaido capturaría a Luffy y no lo mata de una vez? Aunque no lo crean, puede existir una razón en concreto. Si esa razón no es revelada en este capítulo, entonces les traeré un video explicando a fondo todo lo que desencadenaría la captura de Luffy. Ahora en caso de que Luffy sea rescatado, ¿Cómo se dará todo esto? Es muy fácil. Lau con su habilidad podría teletransportar el cuerpo herido de Luffy hacia donde está él para ayudarlo a escapar. También ¿Por qué no? Shutenmaru al presenciar todo lo sucedido, quizás y solo quizás podría hacer algo para salvar a Luffy. En sí no lo conoce, pero por el valor de este Mugiwara al enfrentarse a Kaido podría despertarle curiosidad y lo rescate. Todo se resume a rescatar y huir, evitando completamente las peleas. En fin, si Luffy es capturado, ayudaría en cierta parte a la alianza creo yo, ya que Kaido no enviará a sus subordinados a buscarlos ya que en sí tendría capturado al líder de la alianza. ¿Ustedes qué creen que ocurra? ¿O lo capturan o logra escapar? Más enemigos. En este punto abordaremos el comentario del editor. Este comentario fue el siguiente. Kaos en Wano, ¿Quiénes son los enemigos que se interpondrán en el camino de la tripulación? Lo que yo entendí de esto es que aparecerán más enemigos interponiéndose en el camino de los Mugiwara. Fue específico y mencionó la tripulación, así que en este capítulo pueda que ya veamos a los personajes que se encontraban en el castillo de Oden y frente a ellos podrían aparecer algunos enemigos con intención obviamente de capturarlos. Aquí se podría llevar a cabo un combate entre Sanji y el resto con estos enemigos. Ahora en caso de ser enemigos de la talla de un hit laner se podría complicar un poco pero podrían librarse de esa situación. Pero en caso de que en este grupo de enemigos vaya una calamidad entonces ahí sí se podría ver una captura. Sanji al ser el más fuerte de los presentes se podría sacrificar por el resto quedándose luchando en contra de este enemigo para que sus nakamas y aliados logren escapar. La verdad espero que no se complique mucho la situación o en caso de llegar a complicarse que puedan solucionarlo. La alianza podría reunirse. En vista a lo ocurrido en capítulos anteriores aquí se podría reunir toda la alianza que se encuentre dispersa en Kuri. La razón es muy sencilla, un dragón extremadamente gigante destruyendo todo un castillo de un golpe creo que es algo que no pasa desapercibido fácilmente. Gracias a esto podrían llegar refuerzos para los que se encontraban en el castillo de Oden. Hasta el momento esos refuerzos podrían ser Inuarashi y el escuadrón de minks que se encuentran en la playa de Kuri. De igual manera podríamos ver el regreso de Zoro para ayudar a sus nakamas. Como mencioné en el punto anterior en caso de que una calamidad llegue y Sanji quiera quedarse a luchar en contra de este para que los demás escapen, con la llegada tanto de Inuarashi como de Zoro ya podrían tener algo de ventaja para derrotar a esta calamidad. Esto obviamente en caso de darse un enfrentamiento. También algo que se está pasando por alto es que tanto Kinemon como Kiku no se encuentran en el castillo. Ellos se dirigieron a rescatar a Tsuru, la esposa de Kinemon. En caso de darse un enfoque más general a la alianza en este capítulo, en caso de que Kinemon no haya llegado a Okobore, podría regresarse a medio camino nuevamente al castillo para auxiliar a Momonosuke, el cual sí que se encontraba allí. Este también podría ser una gran ayuda en caso de que algún enemigo invade el castillo. La sorpresa. Bueno, esto ya es el cuarto capítulo seguido, lo que significa que luego de este capítulo habrá un descanso semanal. Ya muchos saben lo que eso significa. Oda está acostumbrado a dejarnos algo impactante al final de un capítulo el cual luego habrá descanso. El último fue el plan que usarían para derrotar a Kaido. Ese capítulo de igual manera se revelaron un montón de cosas, una de ellas las calamidades, la habilidad de Toki, además de revelar todos los misterios de las tumbas. En fin, en este capítulo se podría dar algo espectacular. Se imaginan que Luffy sí que sea capturado y al final Kaido lo deja en la misma celda en la cual se encontraba Kid malherido. Siento que eso sería sumamente épico para dejar un capítulo y que luego haya descanso. También otra de las posibilidades es que allí revelen por qué justamente capturan a Luffy y no lo asesinan. Esto obviamente en caso de que Luffy sea capturado. En fin, al comienzo dije que luego de este capítulo les traería un video explicando sobre la captura de Luffy en caso de darse, pero creo que mejor lo subiré mañana. Yo en lo personal considero que la captura de Luffy podría ser fundamental para la trama, ya que aportaría muchísimas cosas importantísimas. Esperemos a ver si Oda lo ve de igual manera. Bien Nakamas, les tengo una buena noticia con lo que respecta a los capítulos de One Piece en lo que queda del año. Por suerte tendremos capítulo hasta el 15 de diciembre más o menos. La Shonen Jump no se tomará muchos descansos, lo que sí va a ser una falla es que podríamos estar casi tres semanas sin One Piece. Por las dos semanas que se toma la Shonen Jump por fin de año, más la semana de descanso que se tomaría One Piece. Luego del primer capítulo de año nuevo habrá nuevamente otro descanso de la Jump, así que como sea se estará sin manga un mes si se cuenta todos los descansos. En fin, cuando haya más información se los haré saber. Por lo general en estas fechas siempre se adelantan los capítulos ya que se consiguen filtrar mucho antes. Lo único malo de esto es que si se adelantan el descanso será mucho más largo. Bien Nakamas, coméntenme todas sus opiniones con respecto a este video. ¿Ustedes qué creen que ocurrirá en este capítulo? Espero les haya gustado este video, si fue así no olvides darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos amantes de One Piece. Si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas para que estés al pendiente de futuras noticias y teorías. Muchas gracias por ver este video. Adiós.